La rebaja, un servicio a domicilio de confianza. Llámanos 736-9900. La rebaja, droguerías y minimarkets. Para todos, para siempre. El canal CNC y León Telecomunicaciones te invitan a ser parte y a unirte a nuestra campaña de Navidad. Regala una sonrisa para las familias menos favorecidas de nuestra ciudad, donando ropa, juguetes y mercados. Te esperamos en nuestra sede de la Carrera 26-2041 para que nos ayudes a ser felices a los menos favorecidos. O llámanos al 317-649-3542. Recogeremos tu donación. Recuerda, tu colaboración es muy importante. CNC, el canal de nuestra gente. El siguiente programa es familiar, apto para todo público. No contiene escenas de sexo o violencia. Los menores deben estar en compañía de un adulto responsable. A continuación, CNC Noticias, última emisión. Por CNC, el canal de nuestra gente. Saludamos a todos los televidentes del canal CNC de León Telecomunicaciones, a nuestros seguidores en redes sociales y a los canales comunitarios que nos enlazan en varios municipios de Nariño y el suroccidente del país. Bienvenidos a las cinco noticias más importantes del día. La Dirección para la Gestión del Riesgo de Desastres de Nariño alertó sobre cambios drásticos en los efectos del fenómeno de la niña en el sur del país. La Dirección de Gestión del Riesgo de Desastres de Nariño emitió una alerta ante las nuevas disposiciones del IDEAM por la presencia del fenómeno de la niña. Ya hemos articulado con los 64 Consejos Municipales del Riesgo y también hemos hecho el llamado a la comunidad para que tengan en cuenta algunas recomendaciones que son muy importantes a la hora de prevenir emergencias. Asimismo, también estaremos visitando el territorio y las diferentes regiones que son propensas a sufrir emergencias en estas épocas de lluvia, sobre todo en la costa pacífica nariñense, en la subregión del Telembí, en la cordillera y en el norte del departamento de Nariño. Y en ese sentido hacemos el llamado a la comunidad para que, en primer lugar, no arroje basuras a los ríos, haga limpieza de las cañerías, mire también cómo están los alrededores de sus viviendas, sobre todo en el sector rural. También miremos cómo están los árboles. Casualmente el fin de semana tuvimos la caída de un árbol en la vía principal que conduce del municipio de Huesaco a Pasto y pues gracias al apoyo de los organismos de socorro y a la comunidad ya se pudo restablecer la vía y en ese sentido hacemos ese llamado a la comunidad para que prevengamos, para que asumamos esas acciones básicas de autocuidado y también informemos oportunamente a las autoridades con el fin de realizar una reacción inmediata y eficaz. La dirección revisa puntos específicos de Nariño que se encuentran en alerta permanente por fenómenos de remoción en masa y deslizamientos que puedan generar una crisis durante los próximos tres meses. Sobre todo ya en el tema de Aponte pues ya es una situación que se ha venido presentando hace muchos años, ya se han autorizado los estudios y diseños también para el reasentamiento de las comunidades campesinas, que ese fue un compromiso del señor gobernador y pues ya con gestiones ante el gobierno nacional, ante el DNP y la unidad nacional de riesgo aspiramos que esos resentamientos sean una realidad y también asimismo en el sector de Ricaute pues se presentan por las fuertes lluvias inundaciones, se ha articulado con las autoridades municipales y por ello pues también desde los próximos días estaremos visitando esas regiones para reunirnos con las comunidades, con las autoridades y pues realizar los análisis correspondientes. Según el IDEAM, la temporada de lluvia se alargará y esto generará que se amplíen las alertas en todo el departamento de Nariño. Este es el reporte que tenemos y por ello aquí en el departamento de Nariño hasta hace poco teníamos incendios de cobertura vegetal pero hoy ya vemos el incremento de las lluvias y en ese sentido pues ya según ese reporte que tenemos del IDEAM las lluvias se alargarán hasta el próximo año, hasta el mes de enero, según ese reporte también se incrementarán dichas lluvias en el mes de diciembre y en ese sentido pues tenemos que estar todos preparados. Nariño presenta fuertes lluvias en las próximas semanas, temperaturas muy altas sobre las horas del mediodía y afectaciones por desbordamiento de ríos y deslizamientos en algunos municipios. La Secretaría de Equidad, Género e Inclusión de Nariño adelanta la semana de la eliminación de la violencia en contra de las mujeres con varios actos especiales que terminarán en la ciudad de Pasto y que recorren los 64 municipios de Nariño. La Secretaría de Género e Inclusión Social de Nariño adelanta una campaña que busca visibilizar la violencia en contra de las mujeres, en el norte de Nariño se realizó el primer encuentro. Desde la Secretaría de Gobernación de Nariño hemos venido primero visitando todos los territorios donde esa articulación fuerte con las alcaldías nos ha permitido poder impulsar y apoyar las mesas de mujeres. Las mesas de mujeres son esos espacios de participación que le permiten a las mujeres articular con las otras organizaciones todos estos tipos de violencia que existen en los territorios. Temas muy fuertes los que estamos viviendo de violencia contra nuestras niñas y nuestros niños, asesinatos, feminicidios contra nuestros niños y mujeres. Estos temas los estamos trabajando con los en los territorios a través de nuestro comité de violencia basada en género, un comité consultivo donde hacen parte nosotros como Gobernación de Nariño, hacen parte las entidades de protección y las entidades como Fiscalía, Policía, el Instituto Departamental de Salud, hemos venido realizando acciones y las entidades de cooperación que son factores y actores importantes para llegar a los territorios. El departamento de Nariño aporta a las delicadas cifras de violencia en contra de las mujeres, casos emblemáticos que serán analizados por las autoridades civiles y organizaciones sociales a través de las mesas de mujeres. Es un tema de todo el departamento, por eso nuestra misión en este año y los años que vienen de nuestro gobierno es también vincular a los hombres en los procesos de género, porque la verdad nosotros si no vinculamos a los hombres no vamos a disminuir estas violencias, porque muchos hombres desconocen que el gritar, el no permitirle el trabajo a su mujer, el no colaborar en las actividades del hogar, eso también son parte de violencia. Entonces vamos a vincular a través de un proyecto y lo que viene haciendo una organización como es Hombres en Marcha, las nuevas masculinidades. Entonces vincular a los hombres nos permite minimizar esa violencia y que ellos conozcan y participen de todas las acciones que las mujeres, lideresas y mujeres de los territorios vienen haciendo. Factores culturales en Nariño que reactivan actitudes machistas son analizadas por las autoridades, aunque en la actualidad existen colectivos que buscan un cambio entre la sociedad. La semana tenemos la apertura de la semana, tenemos eventos aquí en Pasto con la mesa departamental de mujeres que venimos haciendo una articulación importante con el ejército, porque nosotros tuvimos unos actos de violencia contra las niñas de Cumbal, Carlos Sama, entonces hemos venido realizando unas capacitaciones con los militares, entonces hemos vinculado a las Fuerzas Armadas también a los temas de género. Y mañana vamos a tener un evento muy importante en articulación con el Comité de Violencia Basada en Género, liderado por la Mesa de Mujeres departamental y nosotros como Gobernación de Nariño para entregar esos, hacer esos lazos de reconciliación y pedir ese perdón hacia las víctimas de parte de las fuerzas militares. Entonces va a ser un evento importante. Varias actividades anuncia la Secretaría durante estos días con eventos en la capital, con la participación de las Fuerzas Militares, la Mesa de Mujeres de Nariño, ONU Mujeres, entre otras entidades que hacen presencia en el departamento. La Alcaldía de Pasto, en articulación de la Secretaría de Agricultura y el Ministerio de las TIC, busca que por lo menos 170 familias campesinas innoven en la promoción de sus productos del agro, para que lleguen a más y nuevos mercados de Colombia y del mundo. De acuerdo a los recientes compromisos, tras la visita del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y la Alcaldía de Pasto, se efectuaron los talleres de emprendimiento digital en el sector rural, que tiene como objetivo fortalecer la comercialización de los productos del sector agropecuario. Se priorizaron, realizaron unos talleres de emprendimiento en el sector rural, con el objetivo muy claro de fortalecer procesos de comercialización que tanta falta les hace a nuestros productores. Pero, ¿cuál es la diferencia? El Ministerio, digamos que no va a realizar capacitaciones o formación para que ellos tengan las estrategias, sino más bien para que utilicen los medios que el Ministerio tiene, para que ellos puedan aprovecharlos. El Ministerio les ofrece un tema de formación inicialmente, para el tema de emprendimientos de semilleros, perdón, semilleros de emprendimiento. Y posteriormente es que ellos en la página del Ministerio puedan acceder a los diferentes cursos, para posteriormente presentar algunas propuestas que el Ministerio les pueda fortalecer y apoyar, y que ellos puedan vender sus productos. Con estos talleres y a través de recursos como páginas web, aplicaciones y tiendas virtuales principalmente, se espera que el sector agropecuario incursione en la implementación de las herramientas tecnológicas. Estos semilleros están primero enfocados a todas las personas en etapa temprana de acompañamiento, estamos hablando de emprendedores o de personas que hasta el momento lo que quieren hacer es emprender. ¿Y qué quieren hacer con estos talleres? Adquirir conocimiento en metodologías ágiles o fortalecer esos conocimientos que ya traían sobre estos temas. Acá tenemos unos contenidos que se dividen en unas partes donde les enseñamos a identificar una idea de negocio digital. Después de identificar esta idea de negocio digital, lo que hacemos es enseñarles qué es un usuario o qué es un cliente. Luego partimos de un ejercicio de validación de hipótesis para ver si lo que estamos haciendo es real o no es real, tenemos mercado o no hay mercado para lo que estamos haciendo con nuestro producto. Luego les enseñamos a construir una propuesta de valor diferencial y finalizamos con un prototipo y pitch, que el pitch es una presentación que ellos harían donde un posible usuario, proveedor o inversionista cuando tengan ya en este tema avanzado pues requieran capital. La Secretaría de Agricultura realizará el acompañamiento y seguimiento a los emprendimientos y facilitará la comunicación con los asesores del Ministerio de las TEC. Inicialmente lo que hacemos es el puente para que nuestros productores puedan acceder a los beneficios del Ministerio. Y segundo, como usted lo manifiesta, es hacer el seguimiento y acompañamiento, el acompañamiento nuevos para ellos que están mirando, el tema de terminología, el tema de conceptos, el tema de herramientas y nuestra intención es ser también el puente y los profesionales para que los ayuden, para que ellos tengan como esa comunicación permanente con el Ministerio y que puedan acceder a los beneficios que ellos nos ofrecen. Los beneficiarios de las capacitaciones mencionan que los recursos son muy importantes para innovar y dar a conocer los productos del campo para la comercialización. Es muy importante estos cursos, estas capacitaciones, porque aprendo muchas cosas nuevas. En este sentido, por ejemplo, ahora que estamos en este curso de ahora con las TIC, me parece que puedo, como se dice, innovar. Veo la tecnología que es muy importante para nosotros, agricultores. Otros asistentes al taller agradecieron a la Secretaría de Agricultura el acompañamiento permanente con los profesionales de agronomía, zootecnia y empresarismo. Agradecemos a la Secretaría de Agricultura por estos talleres que nos están dando y necesitamos más conocimiento para nosotros y el resto de compañeros. Los talleres de emprendimiento digital priorizan cinco sectores del sector rural, Gualmatán, San Fernando, Santa Bárbara, Catambuco y El Encano, de donde se capacitaron un total de 170 personas en el tema de comercialización para mercados nacionales e internacionales. El gobierno departamental rechazó los asesinatos y amenazas en contra de líderes sociales en Nariño. Se unió a las voces de condolencia por los homicidios de un integrante de la Mesa de Víctima de Linares y el directivo de Simana. El gobierno departamental rechazó los hechos de violencia más reciente en varias localidades de Nariño. Sobre los hechos en el municipio de Linares, en donde fue asesinado un integrante de la Mesa Municipal de Víctimas, Johnny Walter Castro, dijo. Estudiamos este acto vandálico. De verdad no hay las palabras para expresar toda esta crisis que está atravesando nuestro departamento, más cuando se trata de personas que son representativas. Tenemos el representante de la Mesa de Víctimas de la ciudad de Linares, una persona muy servicial, muy congruente con la gente de este municipio, pero lastimosamente haciendo mototaxi lo acribillaron a bala. Entonces nosotros rechazamos esos actos y esperamos que pronto se esclarezca toda esta situación para tener la normalidad que Nariño necesita para esta cuestión. Sobre el secuestro y posterior asesinato del directivo del sindicato del Magisterio, Bayron Alirio Rebelo Insuasti, el funcionario dijo que se solicitará a las autoridades judiciales avances en las investigaciones. Manifestó que los docentes y líderes sociales no pueden estar en la mira de los violentos. Esa noticia tan triste, imagínese una persona que le servía a la comunidad, le servía a CIMAN, al sindicato del Magisterio, una cosa tan importante, pero los vándalos no miran esto, no miran la cosa personal, sino que ellos van en contra de muchas cosas y nosotros ahí en ese sentido también estamos refugiando estos actos y esperamos que en lo posible todos los que tengan la autoridad para poder esclarecer estos hechos, que lo hagan de la mejor manera y lo más pronto posible. La situación de seguridad de la ciudadanía en varios municipios de Nariño preocupa a las autoridades civiles, que en conjunto con fuerza pública buscarán recuperar los territorios invadidos por los grupos armados ilegales. Las situaciones, unas situaciones bastante críticas, simplemente lo que se pretende es que las cosas vuelvan a su normalidad, que ya paremos estos actos criminales que van prácticamente en contra de, como lo anunciaba anteriormente, del normal desarrollo de la seguridad de nuestro departamento y afecta, afecta hoy más que todo en este tiempo de pandemia, viviendo una crisis tan tremenda con este flagelo, pero de igual manera esperamos que todo llegue a su normalidad. En dos pronunciamientos públicos, el gobernador de Nariño y su equipo de trabajo rechazaron los más recientes hechos de sangre de violencia en el departamento. En desarrollo de la Convención del Partido Conservador, la Jurisdicción Especial para la Paz y el Proceso de Paz recibieron fuertes críticas. En medio de la Convención del Partido Conservador se dialogó acerca del proceso de paz que aún hoy sigue causando polémica entre algunos sectores y personajes de la política nacional. Es el caso del expresidente Andrés Pastrana, que atacó directamente a la JEP, lanzó duras críticas al proceso de paz, a los partidos de oposición izquierda y el surgido partido FARC de las extintas guerrillas, y al expresidente Juan Manuel Santos. Recordó a sus copartidarios los cimientos ideológicos del conservatismo, tendencia política que, según él, se ve amenazada por los movimientos de izquierda y el atomizado Partido Liberal. En un país en que el Partido Liberal, atomizado en sus diversos matices de izquierda y derecha, se enquista en el gobierno que eligieron otros, en el que su socia, la izquierda engañosa, monta mecanismos pseudo-democráticos para corromper las instituciones, en esa Colombia el conservatismo está amenazado. En un discurso emitido virtualmente durante la convención, Pastrana se fue de frente contra los acuerdos de La Habana, llamando monstruo al resultado de estos y calificando de ilegítima la justicia transicional. Este monstruo de la injusticia engendrado en La Habana ha encontrado el terreno propicio para sentar sus raíces. La llamada justicia especial para la paz, la JEP, es un organismo espurio que no respeta a las ramas del poder público, ante todo porque el poderoso Ejecutivo se paraliza ante sus desmanes. La norma más elemental del pseudo-tribunal ha debido ser la expulsión de quienes no cumplieran los requisitos de elemental verdad, justicia y reparación. El expresidente conservador criticó también algunos caminos tomados por su partido frente a la erradicación de cultivos ilícitos en el país, a quienes llamó cómplices. Me duele, debo confesarlo, que nuestro partido no solo se haya alineado con los enemigos del orden y de las instituciones, sino que en ese equivocado y peligroso camino haya bajado la guardia frente al poder criminal y corruptor del narcotráfico. Finalmente, incluyó en su discurso al expresidente Juan Manuel Santos y su relación con el escándalo de Odebrecht. Y la impunidad campea mientras los criminales y la subversión contemplan el espectáculo de un gobierno incapaz de tocar el escándalo que sacudió a América Latina y en el que Colombia ha dado una señal de impunidad al más alto de los niveles posibles, el de un presidente de la República y su campaña de reelección impunes. El presidente Iván Duque, por su parte, luego de referirse al crimen de Álvaro Gómez Hurtado, explicó que lo ideal es seguir trabajando por las víctimas del conflicto armado y la necesidad de aplicar legalidad a lo acordado en La Habana, para que las víctimas realmente sean reparadas y haya sanciones ejemplarizantes. Aseguró que la intención no era polarizar al país. Explicó que era importante recalcar el papel de las partes involucradas en el conflicto para tomar las mejores decisiones sobre ello. Aquí no se busca fragmentar las instituciones, ni atizar el fuego y la confrontación, pero sí se trata de invitar a los colombianos a la reflexión de que cuando se habló de la justicia transicional, siempre se le dijo a Colombia que era para que las víctimas estuvieran en el centro del debate, pues da tristeza que las víctimas se vean revictimizadas porque sus verdugos no entregan los bienes, porque no reparan, porque no tienen sanciones ejemplarizantes o sencillamente porque quieren apelar a la burla con el amaño de impunidad sobre la base de que no tendrán sanción carcelaria para hacer adjudicación de delitos sin soporte contextual. Aseguró finalmente que, gracias al trabajo del gobierno, del Partido Conservador y de la vicepresidenta conservadora Marta Lucía Ramírez, han logrado trabajar en políticas que, según sus palabras, le han dado luz a la sociedad a pesar de los resultados y la justicia transicional con la que ya ha manifestado no estar de acuerdo. A continuación los hechos y noticias más importantes desde la Administración Municipal. Un programa que sigue avanzando, un programa que quiere recuperar espacio público, un programa que quiere tener la ciudad bonita en una articulación y una alianza con la empresa privada y las empresas descentralizadas del municipio, rescatando el tema ecológico en la parte vegetativa. Es el apoyo muy importante, la articulación nos da fuerza, parte de la cultura ciudadana y es un programa que ha venido creciendo. Agradecer al señor alcalde Germán Chamorro, a CEPAL, a Secretaría de Medio Ambiente, los cuales han mirado en la comunidad, no únicamente la parte estructural física, sino que ellos se han preocupado por la parte social, tocar un poquito más a la comunidad. Nosotros en este momento estamos con la iluminación que tendrá todo este sector, será iluminación con tecnología LED, vamos a tener la siembra de cerca de 3.000 árboles en toda la avenida de la calle 12, vamos a tener el puente, le vamos a dar una nueva cara al puente, lo vamos a pintar y todas las áreas aledañas van a estar con mucho trabajo de desinfección. La participación ciudadana fue la protagonista en el municipio de Paso, concluye con resaltar ese trabajo que hacen los presidentes de las juntas de acción comunal. Estuvimos allá en el sector rural, hoy en la comuna 1 y 2, en la comuna 4, en la 5, en la 8, visitando y dialogando con los presidentes de las juntas de acción comunal y haciendo ese reconocimiento que día a día hacen los presidentes en cada barrio y en cada vereda. Agradecerles, felicitarles en su día, sabemos que por su gestión de pandemia no pudimos hacer un gran evento, pero esperamos ya el próximo año, en verdad, hacer un buen trabajo con ellos, articular el desarrollo comunitario con el compromiso de elegir las nuevas juntas de acción comunal. Es importantísimo que se reconozca el trabajo comunitario, tanto las mujeres como los hombres. Hoy en día nos damos cuenta que la incidencia de la mujer en el proceso comunitario es muy importante y está haciendo grandes procesos para el desarrollo de sus diferentes comunidades. Trabajamos sin ánimo de lucro y muchas veces es una actividad que es mal recompensada por la misma comunidad, pero pues como nos gusta trabajar por la comunidad, ahí estamos. Se priorizaron, realizaron unos talleres de emprendimiento en el sector rural con el objetivo muy claro de fortalecer procesos de comercialización que tanta falta les hace a nuestros productores. Les enseñamos a identificar una idea de negocio digital, después de identificar esta idea de negocio digital lo que hacemos es enseñarles qué es un usuario o qué es un cliente, luego partimos de un ejercicio de validación de hipótesis para ver si lo que estamos haciendo es real o no es real, tenemos mercado o no hay mercado para lo que estamos haciendo con nuestro producto, luego les enseñamos a construir una propuesta de valor diferencial. Esto nos sirve mucho para dar a conocer nuestros productos ya que subimos nuestros productos como son la papa, las hortalizas y colocamos nuestros precios a lo que nosotros estamos ofreciendo, son productos sanos que se los cultiva a través de la producción orgánica. Esta capacitación es importante ya que en este momento coyuntural debido a la pandemia se deben buscar nuevas posibilidades o nuevas alternativas para poder comercializar los productos que se producen en nuestra región. Estamos ayudando a todos los usuarios del mercado del Tejar que tienen sus establecimientos para la comercialización de productos como graneros, restaurantes, cafeterías e inclusive también el producto lo que es cárnicos, donde a ellos ya no se les venció el carnet de manipulación de alimentos. Hoy en día estamos alrededor más o menos de 80 personas que son usuarios de la plaza, donde en conjunto con el SENA nos está colaborando con este curso y así ellos puedan seguir ejerciendo esa labor. Las capacitaciones que nos están dando son muy excelentes porque así podemos mantener nuestros negocios limpios con la buena desinfección y para que la clientela se acerque hacia nosotros, hacia nuestros puntos de venta. Utilizar muy bien nuestro tapabocas, el lavado de manos, continuo con agua y jabón, desinfectar las mesas en los casos que tengamos fondas o los restaurantes. En el sector del Tejar, felicitar a la Junta que tiene este lugar dispuesto para ellas, para que las madres cabezas de familia puedan desarrollar diferentes actividades, como son los cursos navideños y en este caso la elaboración de tapabocas. Nosotros hemos tenido el privilegio de recibir una tela donada desde la presidencia, desde el despacho de la primera dama y hemos pensado en ellas para que elaboren esos tapabocas. Es un apoyo total, o sea, económico, porque con ello yo estoy dando el sustento para mi familia, mis dos hijas y mi madre que ya es una persona anciana. Nosotros nos creamos este taller viendo la necesidad, que había mucha urgencia de utilizar tapabocas inicialmente, entonces empezamos a hacer tapabocas, después overoles. Con esta pandemia se nos acabó el trabajo, entonces nos dieron la oportunidad de elaborar tapabocas. Entonces, yo soy muy agradecida con esto porque ese es el sustento de mi familia. Y hacemos una pausa, pero ya volvemos con toda la información deportiva, cultural y de entretenimiento, solo aquí en CNS Noticias, última emisión. 4, 5 y 6 de diciembre, decimoprimera vitrina navideña. Un encuentro con el trabajo, creatividad e imaginación de nuestra gente. Los mejores arreglos decorativos para esta bella época. Décimoprimera vitrina navideña. 4, 5 y 6 de diciembre, Hotel Morazurco. Lanzamiento virtual del capítulo Nariño. Mujeres y hombres, brechas de género en Nariño. Cifras para el cambio. Este miércoles 2 de diciembre, de 10 de la mañana a 12 del mediodía. Observatorio de Género de Nariño, con apoyo de ONU Mujeres. Universidad de Nariño y el respaldo de la Gobernación de Nariño. Nariño, brilla sin pólvora, tú lo debes recordar. La Navidad ya se acerca, tu familia sonreirá. Sin pólvora, vamos a gozar. Sin pólvora, hay que festejar. Sin pólvora, esta Navidad. Sin pólvora, hay que disfrutar. Nariño, brilla sin pólvora. En su aniversario número 40, Ciclopasto amplía sus instalaciones y se renueva para ofrecerte en sus tres pisos el catálogo más selecto e innovador para la práctica del ciclismo. Bicicletas de aluminio, hierro y carbono. En todas las gamas, tamaños y marcas como GW, Optimus, OnTrail, Benzo, Clif y STL. Ah, y el mejor surtido para niñas y niños, el slider y cross. En Ciclopasto encontrarás los mejores accesorios, cuellos multifuncionales a suma, gafas, cascos, licras, zapatillas y ropa deportiva. Los mejores repuestos para tu bicicleta y un servicio especializado de taller y mantenimiento. Ciclopasto te espera. En la carrera 22, número 1643 Centro. Contáctanos en el 7236930. Y en Facebook e Instagram como arroba Ciclopasto. En Electromillonaria llega nuestro noviembre rojo. Mes de grandes ofertas. Colchón Orto Relax, vital de 1.20 y 1.40. Gratis, almohadas más protector, con el respaldo de Sprint. Llévatelo con nuestro crédito fácil y rápido en solo 15 minutos. Electromillonaria, sabemos llegar. En la Universidad Cooperativa de Colombia, Campus Pasto, estudia odontología, programa reacreditado en alta calidad, ingeniería industrial, derecho, enfermería, ingeniería de software y técnico auxiliar en enfermería. Inscripciones abiertas www.ucc.edu.com Teléfono 733-6706, opción 1. Celular 317-884-8948. Universidad Cooperativa de Colombia, Vigilada Mineducación. En Emsanare PS nos conectamos contigo. Por eso habilitamos nuestra línea gratuita 01800-518-4328. Exclusiva para información de coronavirus. Para mejorar tu experiencia con un servicio más amigable, más fácil y más seguro, nuestra línea es atendida por profesionales de la salud capacitados para Recibir reportes de casos sospechosos de COVID-19 Brindar orientación médica ante síntomas gripales Brindar acompañamiento psicosocial Y suministrar información general sobre COVID-19 Nos conectamos contigo las 24 horas del día para garantizarte una mejor atención en servicios de salud. Ante el coronavirus, no te alarmes. Mejor cuídate y quédate en casa. La pandemia por COVID-19 aún no ha terminado. Por tu salud y la de quienes amas, utiliza adecuadamente los elementos de protección personal. Recuerda que alguien te espera en casa. Cuídate y cuida a los tuyos. Un mensaje de la Gobernación de Nariño. Mi Nariño, en defensa de la salud y la vida. En Droguerías Pharmacenter celebramos nuestro aniversario. Y los regalos te los llevas tú. Por cada 12 mil pesos en compras, podrás ganarte un Renault Sandero Life, 70 tarjetas por un millón de pesos y mucho más. Registra el código en www.pharmacenter.com.co Compra y gana. En el aniversario Pharmacenter. Aquí te sientes mejor. Aplican condiciones y restricciones. Autoriza Coljuegos. Capacítese y certifíquese de manera integral en labores de alto riesgo. Somos INSEGAL. Ingeniería y Seguridad en Alturas. Con certificado en alta calidad otorgado por el ICONTEG. Avalados y aprobados por el Ministerio de Trabajo. Lo formamos y capacitamos para trabajar de forma segura en alturas. Apoyando a los sectores de hidrocarburos, eléctrico, industrial, obras civiles y telecomunicaciones. Modernas y cubiertas instalaciones para las prácticas profesionales. En nuestra sede Catambuco en Pasto, carrera cuarta 616. Y en Ipiales en la carrera cuarta 1444. No vendemos cursos de altura. Creamos conciencia y seguridad del trabajo. Visítenos a través de www.alturasincegal.com.co www.alturasincegal.com Bienvenidos a toda la información deportiva aquí en la última emisión de CNS Noticias. Y una de las noticias importantes que entrega Confamiliar de Nariño es la remodelación del Parque Recreacional Infantil, el cual tendrá capota en lo concerniente al escenario de baloncesto y de igual manera adecuaciones en los Juegos para Niños. El Bioparque de igual manera también será remodelado, entre otros aspectos que tendrán de impulso para la práctica deportiva Confamiliar en el Parque Infantil. La Caja de Compensación Familiar de Nariño, a través de la Oficina de Deportes que trabaja en el Parque Recreacional Infantil, informa a la ciudadanía que positivamente avanzan las obras en lo concerniente a la adecuación de los escenarios de baloncesto, microfútbol y los Juegos para los Niños. Una idea de la Caja de Compensación para brindar todas las garantías a nivel de seguridad y, lógicamente, comodidad para los practicantes de estas disciplinas. Sí, gracias. Efectivamente, gracias a la administración de Confamiliar de Nariño, en cabeza del doctor Luis Carlos Coral Rosero, se ha logrado gestionar algunos recursos propios para la unidad del Parque Infantil y en este momento queremos informarle a la gente que esperamos que dentro de dos meses aproximadamente se tengan ya terminadas las obras de adecuación. Estamos en la techada de la cancha de baloncesto, es una cubierta que prácticamente se logró conseguir después de muchos años, claro, esta de gestión, para que podamos realizar las actividades en donde la gente la pueda practicar sin ningún problema por cuestiones de lluvia. Muchos saben que se nos suspendían los eventos, las actividades, las programaciones y, por ende, ya esto es un hecho, ya se está organizando, se puede apreciar ya todas las obras que están aquí al interior del Parque Infantil. Es bueno aclarar que en ningún momento se adecua a los escenarios con el ánimo de cobrar, en efectivo, la presencia en cada uno de estos escenarios. Lo fundamental es que cada día se mejoren las adecuaciones para la práctica deportiva. Efectivamente no, o sea, es de igual forma el parque sigue siendo un escenario público, la gente puede venir a practicar su deporte favorito, a sus actividades, pero sí, quienes quieran exclusividad, lógico, hay unos servicios de alquiler de escenarios para que puedan hacer sus actividades deportivas. Pero no, no es ningún valor que se vaya a cobrar por estas obras que se están haciendo. Al contrario, es para que la gente pueda aprovechar al máximo todo ese escenario. Y después que esperemos que todo esto de la pandemia pase, se habilitarán todas las actividades o las mejoras que se han hecho desde la parte de los juegos infantiles, que tenemos la adecuación de juegos nuevos, por supuesto. Entonces la gente mira que, pues a raíz del control que tenemos aquí al interior del Parque Infantil, por los protocolos, hemos restringido el uso de los diferentes escenarios. En lo que consigue a la ejecución de los procesos deportivos, poco a poco los aeróbicos, la rumba deportiva, el atletismo, son las modalidades que se vienen implementando positivamente. En este momento, pues estamos en la actividad de bailoterapia, actividad física dirigida, con los protocolos establecidos aquí en las instalaciones y, por supuesto, con el aforo establecido. Entonces, poco a poco y gradualmente estamos tratando de brindar los espacios. Entonces, próximamente estaremos ya habilitando sala fitness, también con un aforo apropiado para que la gente pueda también, en fin de año, realizar su actividad física normal. El Parque Recreacional Infantil se constituye en uno de los pulmones que tiene nuestra capital para la práctica de diferentes modalidades deportivas. Aquí otros hechos de la actividad a nivel del deporte aficionado de nuestra región. Una de las disciplinas que está a la expectativa de conocer el visto bueno para retomar actividades es el baloncesto, el cual, teniendo en cuenta que es un deporte de contacto y de manera colectiva, pues no ha tenido diferentes actividades y procesos en lo concerniente a la promoción en esta etapa de emergencia. Los directivos, a nivel regional, aspiran nuevamente a concentrar a los seleccionados en la rama masculina y femenina y arrancar los procesos de forma recreativa en diferentes espacios que se brinda en nuestra capital. Eventos como el Torneo Interclubes, a nivel municipal, pues prácticamente quedan cancelados y su ejecución se realizará precisamente en la temporada 2021. El baloncesto es uno de los deportes que tiene muchísima acogida en nuestro medio y se aspira a que se retome lo concerniente al ritmo de competencia y la concentración de cada uno de los seleccionados en próximos días. Terminan los deportes, hacemos la pausa comercial y ustedes continúan con más CNS Noticias. En Emsanary PS nos conectamos contigo a través de nuestras redes sociales. Si aún no conoces cómo escribirlos, aquí te enseñamos cómo hacerlo. Ingresa a tu cuenta de Facebook, haz clic en Buscar y escribe en Emsanary PS. Una vez ingreses al perfil de nuestra fanpage, haz clic en Enviar mensaje. A continuación, en la descripción, cuéntanos cuál es tu solicitud de servicio y anexa, nombre de usuario, número de documento y un número de contacto. Si tienes alguna orden médica, también incluyela en el botón Adjuntar archivos. Haz clic en Enviar y uno de nuestros asesores se pondrá en contacto contigo cuanto antes. Para mayor información, comunícate con nuestra línea nacional gratuita 018-018-7050 y conoce más información en www.emsanar.org.co 4, 5 y 6 de diciembre, decimoprimera vitrina navideña. Navidad, época de alegría. Un encuentro con el trabajo, creatividad e imaginación de nuestra gente. Los mejores arreglos decorativos para esta bella época. Decimoprimera vitrina navideña. 4, 5 y 6 de diciembre, Hotel Morazurco. Lanzamiento virtual del capítulo Nariño. Mujeres y hombres, brechas de género en Nariño. Cifras para el cambio. Este miércoles 2 de diciembre, de 10 de la mañana a 12 del mediodía. Observatorio de género de Nariño con apoyo de ONU Mujeres. Universidad de Nariño y el respaldo de la Gobernación de Nariño. Para venir y proteger a los tuyos, está en tus manos. Lávelas de forma correcta. Este procedimiento tendrá una duración de 40 a 60 segundos. Mójese las manos con abundante agua. Deposite en la palma de la mano una cantidad de jabón suficiente para cubrir todas las superficies de las manos. Frótese las palmas de las manos entre sí. Frótese la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda, entrelazando los dedos y viceversa. Frótese las palmas de las manos entre sí, con los dedos entrelazados. Frótese el dorso de los dedos de una mano, con la mano puesta, agarrándose los dedos. Frótese con un movimiento de rotación el pulgar izquierdo, atrapándolo con la palma de la mano derecha y viceversa. Frótese la punta de los dedos de la mano derecha contra la palma de la mano izquierda, haciendo un movimiento de rotación y viceversa. Enjuáguese las manos con agua. Séquese con una toalla desechable. Utilice la toalla para cerrar el grifo. Ahora sus manos son seguras. Un mensaje del Instituto Departamental de Salud y la Gobernación de Nariño. En EMSANAR EPS nos conectamos contigo. Para nosotros tu salud es lo más importante. Por eso ponemos a tu disposición nuestros canales virtuales, para que realices solicitudes de servicios de salud desde casa. Puedes contactarnos en cualquiera de nuestras líneas telefónicas o ingresando a nuestra página web. En estos canales podrás gestionar autorizaciones, verificar tu red de atención, radicar incapacidades, actualizar datos de contacto, realizar afiliaciones al régimen contributivo, realizar portabilidad, descargar certificados, gestionar PQRS y acceder a información general sobre COVID-19. Ya no hay necesidad de que acudas a las salas de atención al usuario. No te alarmes. Mejor cuídate y quédate en casa. El agua es la esencia de la vida, que llega hasta tu hogar a todos los días, para acompañar tus labores diarias. Es parte de ti y de tu entorno. Con tu pago oportuno, podremos seguir brindando agua de calidad todo el día, todos los días. El Instituto Departamental de Salud de Nariño recomienda el uso adecuado del tapabocas desechable de acuerdo a los siguientes pasos. Lávate las manos con agua y jabón antes de manipular el tapabocas. Sujétalo desde las bandas elásticas. Revisa que el tapabocas no esté roto o sucio. Ubica la banda flexible hacia arriba. Verifica que los pliegues mirando hacia abajo queden hacia afuera. Si tu tapabocas tiene un lado azul, este debe ir hacia afuera. Acércalo a la cara y ubica las bandas elásticas detrás de las orejas. Moldea la banda flexible a tu nariz. Despliega el tapabocas hacia el mentón. Es importante no tocar el tapabocas mientras está en uso. Para retirarlo, hazlo desde las bandas elásticas detrás de las orejas, sin tocar la mascarilla. Desechalo en un bote de basura y lava tus manos con agua y jabón. Recuerda que el tapabocas es de un solo uso y no se debe dejar encima de cualquier superficie por el riesgo de contaminación. Es un mensaje del Instituto Departamental de Salud y Gobernación de la Viño. Gracias a la agüita que llegó a mi casita, yo me lavo mis manitas. Me cepillo mis dientecitos. Y cuando tengo sed, me la tomo. Gracias, Empopasto. Empopasto, agua para toda la vida. Protegemos, bienestar para tu familia. Educación, salud, recreación, previsión exequial y mucho más. Al servicio de nuestros suscriptores por más de 20 años. Protegemos, solidez, experiencia y excelencia en la prestación de nuestros servicios. Los número uno en calidad y respaldo. 738-2265. Protegemos, bienestar para tu familia. El humanismo, la calidad y la seguridad son pilares fundamentales de nuestra atención a la comunidad. Fundación Hospital San Pedro. Institución acreditada en salud por Icontec. Fundación Hospital San Pedro. Una obra de amor y servicio para la vida. Hospital San Pedro. Es mejor opción. Cuando usted lo necesite. Somos WinnerClean, una empresa social que nació con la finalidad de brindar soluciones a los problemas ambientales que ha causado el COVID-19. Nuestro objetivo es cuidar de nuestra región y combatir esta pandemia juntos. Recuerda que un espacio limpio es un ambiente seguro. WinnerClean. En estos días en los que estamos en casa cuidándonos, valoramos más el hogar y el contar con agua de calidad todos los días. Cuenta con nosotros. Contamos contigo. Paga a tiempo tu factura. En Popasto, agua para toda la vida. La rebaja, un servicio a domicilio de confianza. Llámanos. 736-9900. La rebaja, droguerías y minimarkets. Para todos, para siempre. Bueno, muy bien, televidentes del canal SNC. Una invitación muy especial que les tenemos para el próximo sábado 28 de noviembre. Porque Azor Paz, la Asociación de Orquestas de Paz de Naniño, pues tiene un evento muy especial. Para hablar sobre este evento se encuentra con nosotros Wilson Benavides, a quien le damos la bienvenida. Wilson es el presidente de esta asociación. Wilson, qué gusto tenerlo por acá. Bienvenido. Muchísimas gracias. Gracias por la oportunidad. Y muy complacido y con todo el ánimo arriba para mirarles momentos de esparcimiento. Nuestra oportunidad, pues con este maravilloso concierto. Y en esta época, pues virtual. Así nos toca. Perfecto. Hablemos del concierto. ¿De qué se trata? ¿Qué van a presentar? Bueno, el concierto es el quinto festival de orquestas Azor Paz para que la música siga viva. Esta situación, pues de pandemia nos ha traído una serie de conflictos, de consecuencias no tan buenas, en donde nuestros músicos en esta oportunidad, que son nuestros principales aliados, así, los más afectados. Pues me incluyo allí y lo importante es que podamos hacer este evento bajo dos premisas. La una, que es mostrarnos ante el mundo, mostrarle a la gente el trabajo que hacemos, brindarles momentos de esparcimiento. Y la otra, recibir a cambio un apoyo, un apoyo económico. Ese día queremos habilitar unas dos cuentas para que la gente escuche el concierto. Y de buen corazón, la gente que quiera apoyar esta nueva causa, lo puede hacer a través de estos medios. Bueno, ¿cómo hace la gente para apoyar? Vamos a habilitar una cuenta en Bancolombia y una cuenta Neki. Simplemente, a voluntad de todos, el que quiera, pues, ayudarnos. Simplemente, desde su cuenta, hoy todo el mundo, pues, tiene las famosas APPS y ahí tienen el banco. Y nos pueden obsequiar lo que ustedes quieran, pues, en el transcurso del concierto. O después del concierto, también puede ser. Bueno, ¿quiénes se van a presentar, Wilson? ¿Qué orquestas vamos a tener? Bueno, las orquestas que están en fila de Azor Paz son Pro Onda, de nuestro Guillermo Suárez, Jan Beke, de Oscar Rodríguez, la diferente de nuestro amigo Fernando Cerón, clase aparte, Son Caney, está la orquesta La Tropa, está la orquesta Oxígeno, y Wilson y sus estrellas. Son ocho agrupaciones. Perfecto. ¿Cuánto dura el concierto? ¿Qué edad se comienza? ¿Cómo es esto? Bueno, más o menos, creemos que puede estar durando alrededor de tres horas el concierto. Es el día 28 de noviembre, próximo sábado, ya, a las 7 de la noche. Vamos a transmitirlo este por la página de Azor Paz, y por YouTube también. Bien, así es que, cordialmente invitados, se hará un buen montaje de pantallas LED, de iluminación, un buen sonido. Lo importante es que queremos que la gente disfrute, y de paso, pues, que nuestra música se mire en otras latitudes. Perfecto. Entramos entonces a redes sociales, y le damos a Azor Paz, a Facebook, y ahí aparece... Y ahí pueden ustedes disfrutar del concierto, en vivo y en directo, con las agrupaciones, diría que más importantes de aquí en la ciudad de Pasto. Buena invitación, Wilson, entonces para que la gente no se pierda este concierto. No, pues, invitarlos de todo corazón. Lo hacemos con todo el cariño, con todo el gusto, para que todos nuestros amigos, nuestros familiares, y la gente de Pasto, que le gusta lo nuestro, que está en otras latitudes del planeta, se conecten ese día, disfruten, observen, escuchen, escuchen, todo lo bueno que tiene nuestra música, nuestras orquestas, y pues, de paso, nos puedan echar una manita en esta situación de crisis, como ha sido por la pandemia, todos estos ocho meses, que prácticamente la música no ha podido estar en contacto con todo el público. Bueno, perfecto. Pues, muchas gracias, Wilson, por haber estado con nosotros en el canal Ciense, muy amable. No, usted muy amable, muchísimas gracias. Ahí están todos los televidentes, Wilson Buenavides, haciendo nuestra invitación muy especial, para el próximo sábado, apoyar el talento regional, y apoyar a las orquestas, también, pues, que están pasando por una situación complicada, y lo podemos hacer, utilizando estos medios, que nos entregan Wilson Noticias, de la cultura y el entretenimiento, en el canal Ciense de Pasto. Nuevo Huawei Mate 40, El dispositivo de la marca china, se caracteriza por dos cosas, su pantalla OLED de 6.5 pulgadas, y un set de cámaras, encabezado por un lente principal, de 50 megapíxeles. La serie tiene tres dispositivos, el Mate 40, el Mate 40 Pro, y el Mate 40 Pro Plus, siendo el último, la versión de lujo, de su gama más alta. Estas son las especificaciones, del Huawei Mate 40. Pantalla 6.5 pulgadas OLED, procesador Kirin 9000, memoria RAM de 8 GB, almacenamiento de 256 GB, cámara trasera, con un lente principal, de 50 megapíxeles, cámara ultraangular, de 16 megapíxeles, con un lente de teleobjetivo, de 8 megapíxeles, con 5 aumentos, y un lente óptico 5X, cámara frontal, de 13 megapíxeles, sistema operativo Android 10, con capa de personalización EMUI 11, sin servicios, ni aplicaciones de Google, batería, de 4200 mil amperios, con carga rápida, de 66 watts, y carga inalámbrica, de 50 watts, su precio en el mercado, es de 1,050 dólares, mientras que el Huawei Mate 40 Pro, tiene una pantalla, de 6.76 pulgadas OLED, procesador Kirin 9000, memoria RAM, de 8 GB, almacenamiento, de 256 GB, cámara trasera, con un lente principal, de 50 megapíxeles, cámara ultra, gran angular, de 16 megapíxeles, lente teleobjetivo, de 8 megapíxeles, con 5 aumentos, y lente óptico 5X, cámara frontal, de 13 megapíxeles, y sensor TOF 3D, sistema operativo Android, con capa personalizada, EMUI 11, sin servicios, ni aplicaciones de Google, batería, de 4400 mil amperios, con carga rápida, 66 watts, y carga inalámbrica, de 50 watts, su precio, es de 1,300 dólares, La compañía, destacó su procesador, Kirin 9000, asegurando, entre otras cosas, que a comparación, con el Snapdragon, la CPU es 25% más rápida, y la GPU es 50% más efectiva. ¡Gracias! Y de esta manera llegamos al final de CNC Noticias, última emisión. Mañana ampliaremos las informaciones sobre los avances de la campaña en contra de la pólvora en pasto y las cifras del COVID para el departamento de Nariño. Muchas gracias por la sintonía. Nos encontramos mañana en vivo con CNC Noticias, mediodía. Feliz noche. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Nariño brilla sin pólvora, tú lo debes recordar. La Navidad ya se acerca, tu familia sonreirá. Sin pólvora, vamos a gozar. Sin pólvora, hay que festejar. Sin pólvora, esta Navidad. Sin pólvora, hay que disfrutar. Nariño brilla sin pólvora. Con lector de huella y reconocimiento facial para mayor seguridad. Llévatelo con nuestro crédito fácil y rápido en solo 15 minutos. Electromillonaria, sabemos llegar. En la Universidad Cooperativa de Colombia, Campus Pasto, estudia odontología, programa reacreditado en alta calidad, medicina, ingeniería industrial, derecho, enfermería, ingeniería de software y técnico auxiliar en enfermería. Inscripciones abiertas www.ucc.edu.com, teléfono 733-6706, opción 1, celular 317-884-8948, Universidad Cooperativa de Colombia, vigilada mineducación. El agua es la esencia de la vida, que llega hasta tu hogar a todos los días, para acompañar tus labores diarias. Es parte de ti y de tu entorno. Con tu pago oportuno, podremos seguir brindando agua de calidad todo el día, todos los días. Úsala, disfrútala, pero no la desperdicies. En Popasto, agua para toda la vida. En Emsanar EPS nos conectamos contigo. Durante el aislamiento preventivo, es importante que cuides tu salud mental. Ten en cuenta estas recomendaciones para pasar largos periodos en casa y evitar emociones de alta intensidad. Evita sobreinformación. Elige un horario limitado para ver noticias y ocupe el resto de tiempo en otra actividad. Afrontamiento positivo. Piensa en tu aporte social y en que estás salvando vidas quedándote en casa. Mantente activo. Realiza actividades manuales, lectura y ejercicios mentales y limita el tiempo en videojuegos y redes sociales. Planea una rutina de ejercicios. La actividad física contribuye a tu bienestar y tranquilidad. Comunícate a nuestra línea amiga. Si sientes temor, ansiedad o estrés, llámanos al 01800 518 4328. Ante el coronavirus, no te alarmes. Mejor cuídate y quédate en casa. En Droguerías Pharmacenter celebramos nuestro aniversario. Y los regalos, te los llevas tú. Por cada 12 mil pesos en compras, podrás ganarte un Renault Sandero Life. 70 tarjetas por un millón de pesos y mucho más. Registra el código en www.pharmacenter.com.co. Compra y gana en el aniversario Pharmacenter. Aquí te sientes mejor. Aplican condiciones y restricciones. Autoriza con juegos. El canal CNC y León Telecomunicaciones te invitan a ser parte y a unirte a nuestra campaña de Navidad. Regala una sonrisa para las familias menos favorecidas de nuestra ciudad, donando ropa, juguetes y mercados. Te esperamos en nuestra sede de la Carrera 26-2041 para que nos ayudes a ser felices a los menos favorecidos. O llámanos al 317-649-3542. Recogeremos tu donación. Recuerda, tu colaboración es muy importante. CNC, el canal de nuestra gente.